El periódico Canarias 7 ha desvelado una trama corrupta al máximo del gobierno canaria, de la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias. Se han perdido cuatro millones de euros por compras irregulares hechas de forma irregular y además lo ha desvelado dos años después de que se produjeran los hechos. Es decir, hemos conocido por la investigación de Canarias 7 y por la Fiscalía Anticorrupción dos años después, porque el gobierno canaria no había dicho ni media palabra al respecto, que las arcas del gobierno canaria han perdido cuatro millones de euros por compras irregulares de mascarillas y otro tipo de material para enfrentarse al COVID. Aduanas paralizó en un momento determinado un cargamento de mascarillas que eran absolutamente inservibles. De no haberlo paralizado a aduana, por cualquier razón que se nos pueda escapar, un error o lo que sea, esas mascarillas inservibles estarían, hubiesen estado siendo utilizadas por Canarias, por la impresentable actitud de la Consejería de Sanidad. Afrente del Servicio Canario de Salud, hay una persona responsable, Conrado Domínguez, al que ya tendrían que haber cesado fulminantemente, fulminantemente, ya desde el momento que se conoció esta escala. Pero es más, el Consejero de Sanidad tendría que ser cesado fulminantemente también, Blas Trujillo, del Partido Socialista, por la poca atención y casi el encubrimiento que ha tenido en ese aspecto sobre Conrado Domínguez. Pero es más, ¿recuerdan ustedes que a la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, le caían palos de todos lados por un asunto de 250.000 euros de su hermano, que hizo operaciones legales con la Comunidad Autónoma de Madrid y con la empresa para la que trabajaba? 250.000 euros. Aquí se han perdido 4 millones, la prensa nacional no dice ni media palabra. Ángel Víctor Torres tenía que haber sido ya para su casa, ya para su casa, porque lo que tenemos que preguntarnos de inmediato, lo que tenemos que preguntarnos de inmediato, ¿quién se ha beneficiado de las comisiones que se han repartido entre uno y otro? Yo les recomiendo que vean Canarias 7, que se metan en ese periódico digital y que hagan un repaso de todo lo que ha ocurrido con ese asunto. Es vergonzoso. ¿Por qué? ¿Por qué no han cesado a Conrado Domínguez? ¿Por qué no han cesado al Consejero de Sanidad? ¿Por qué Ángel Víctor Torres no ha dicho ni media palabra hasta este momento? ¿Por qué los partidos que conforman el Pacto de las Flores, que es Nueva Canaria, el Partido de la Domera, Podemos, no han exigido a Ángel Víctor Torres, que es ese, al Consejero de Sanidad, a Blas Trujillo y a Conrado Domínguez? ¿Por qué el PP ha tocado eso de puntillas solo y no ha dicho muchas más cosas? ¿Por qué Coalición Canaria ha tocado eso de puntillas y no ha dicho más cosas? ¿Quién está encubriendo a quién en este momento con ese caso absolutamente corrupto del Partido Socialista? Del Partido Socialista. No hay responsabilidad en nadie, en nadie. Hay un tipo aquí que es Conrado Domínguez, que por la información que conocemos ha hecho una chapuza por la que el gobierno de Canarias ha perdido 4 millones de euros, que no va a recuperar. Y sigue en su puesto de trabajo. ¿Dónde están los sindicatos de sanidad protestando por esto? ¿Dónde están esos sindicatos que, por un quite mayá, esa paja sobre el hombro, arman un pifoste de miedo cada vez que está gobernando la derecha? ¿Dónde están esos bandidos de los sindicatos? Comprados. Asquerosamente comprados por el Partido Socialista. ¿Dónde están? ¿Por qué no protestan? ¿Quién va a ser el responsable de devolverle 4 millones de euros a las cercas del gobierno de Canarias? Es una vergüenza absoluta lo que está ocurriendo en Canarias. En realidad, todo lo que ocurre con el Partido Socialista es una vergüenza absoluta. Pero en este caso, mucho mayor, porque han tratado de ocultarlo. Dos años ha ocultado al gobierno de Canarias esta situación. Y ahora, de momento, salvo que haya un juez... Algunos de ellos tienen que terminar en la cárcel, como corresponde.